hola soy su amiga carla y esto es curiosidades y más salma haye comparte foto como nunca la vas a volver a ver la famosa actriz de frida salma haye es una de las actrices más hermosas de todo hollywood y complementa su hermosura con su gran talento que la llevó a transformarse en una de las latinas más exitosas de toda la historia del cine pero a diferencia de otras estrellas tiene una vida familiar muy tranquila ya que disfruta de pasar el tiempo con su esposo y su hija valentina quien recientemente cumplió 13 añitos y es que la actriz no encontró mejor forma que festejarla que compartiendo una foto en instagram en la que se le ve embarazada y radiante vestida sólo con una falda sus fieles seguidores inundaron a la hermosa actriz con sus comentarios y me gusta y rápidamente la imagen se transformó en viral ya que consiguió casi un millón de me gusta en muy pocas horas salma haye acaba de cumplir 53 años algo que celebró con un viaje a grecia junto a su familia durante esas vacaciones demostró que tiene una vitalidad sorprendente ya que compartió vídeos riendo bailando y hasta rompiendo platos una costumbre milenaria en ese país como pasa el tiempo salma haye ha compartido dos fotos inéditas una de cuando estaba embarazada y otra de cuando su hija valentina nació y es que esto fue para celebrar el cumpleaños de su pequeña mañana la pequeñita bebé que se transformó dentro de mi vientre cumple 13 años crece tan rápido escribió este domingo pasado por la tarde junto a una foto donde luce su pancita de embarazo posteriormente el lunes por la mañana la actriz veracruzana le dedicó unas tiernas palabras a su hija valentina paloma valentina nunca desee tanto la existencia de alguien como desee que tú vinieras a mi vida gracias por haber llegado hace 13 años en un día como este el día de la paz a iluminar nuestras vidas tú eres mi más grande maestra mi más grande alegría y mi más grande esperanza te amé antes de que nacieras y te amaré por siempre felicidades mi estrella brillante expresó la famosa actriz valentina paloma nació en los ángeles california el 21 de septiembre del 2007 la pequeña habla tres idiomas francés inglés y español y se codea con la crema innata de la realeza hollywood en se gracias a su famosa madre y con las grandes figuras de la moda gracias a su famoso padre y tú qué opinas de estas dos famosas fotos inéditas que compartió la famosa actriz salma déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares eso me ayudaría muchísimo de antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal yo soy carla y te espero en el siguiente vídeo